Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una rica receta, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos canelones a la boloñesa vegana. Los ingredientes que necesitamos son 5 láminas de pasta para canelones, 2 cucharadas de cebolla cabezona, medio tallo de apio, una zanahoria, medio pimentón, 3 tomates maduros, una taza de soya texturizada hidratada, una cucharada de aceite y un cuarto de cucharadita de orégano. Para la salsa bechamel necesitamos una taza de coco deshidratado sin dulce, una taza de agua, dos cucharadas de harina de arroz, sal al gusto, una pizca de nuez moscada y una ramita de tomillo laurel. Vamos a comenzar esta preparación que es muy fácil y rápida, así para un día que tengan como afán. Solamente es que dejen cortadito estos vegetales y se arma en 10 minutitos. Bueno, vamos a cortar los vegetales primero así en cubitos para saltearlos. Vamos a saltear esto, cortando todo en cubos y mientras tanto tenemos allí en agua la pasta, la pasta para hacer los canelones. Aquí vamos a pelar la zanahoria y también la cortamos en cubitos o la pueden rayar si quieren. Vamos a ponerle también el tomate, el tomate para que nos haga una salsita y el pimentón. Recordemos que al pimentón le vamos a quitar la cáscara, es muy importante quitarla para que no nos caiga pesado al colón. Cortamos aquí las zanahorias, así en cubitos pequeños. Ahora seguimos con el tomate, descortamos rodajitas y luego de aquí sacamos ya los cubitos. Aquí estamos utilizando una pasta que no tiene huevo. Nosotros como no utilizamos huevo, entonces siempre buscamos pastas, ojalá si son integrales, pero si no, entonces que no tengan huevo. Bueno, ya teniendo esto acá, vamos a empezar a ponerlo ya a saltear. Tengo la sartén caliente y ahora le ponemos el aceite para que sea mucho más rápido. un poquito aceite y ponemos este. Aquí vamos a hacer una una salsita vamos a ponerle la cebolla vamos a cortar el pimentón procuramos que nos quede bien pequeño para que no no se nos deshaga así un poco más rápido y aquí vamos a mover todo bueno, mientras se nos hace la salsita vamos a lavar la soya esta es la soya texturizada o el carbe vamos a poner el carbe aquí en el agua para que para quitarle un poco ese sabor entonces lo vamos a enjuagar acá frotando así muy bien para que les haga un poco un sabor que a mucha gente no le gusta esta es la forma lavándolo bien y ahí sí entonces comenzamos a hacer nuestra preparación después que el carbe está ya listo esta agüita la pueden poner a las plantas para regarlas bueno, entonces vamos a frotarlo y mientras tanto les voy recordando nuestras redes sociales nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos aquí la voy a colar y allí pueden encontrar también la programación los temas de cada curso nos pueden encontrar también en nuestra página de Facebook nos encuentra como la lunada tienda vegetariana o en Instagram como la lunada cocina saludable además en www.latiendanaturista.com o en nuestro canal de YouTube nos buscan como Hogar TV Channel bueno voy a agregar aquí la soya la soya texturizada y la vamos a mezclar muy bien con los vegetales la vamos a dejar ahí que ya empiece a tomar a tomar sabor de los vegetales de la salsita que estamos haciendo entonces para eso le vamos a poner el orégano le vamos a agregar un poquito de sal y si quieren un poquito de pimienta es opcional bueno mezclamos todo dejamos que se vaya haciendo una salsita si ven que se le seca mucho le vamos a agregar un poquitico de agua bueno vamos a dejar ahí así en bajito para ir haciendo nuestra salsa bechamel entonces como vamos a hacer vamos a hacer una leche de coco con el coco deshidratado sin dulce no lo van a comprar con dulce porque trae azúcar nos quedaría dulce y pues no consumimos azúcar entonces licuamos el coco con agüita y aquí vamos a licuar bueno entonces acá vamos a colarla en un coladorcito de tela y esta que nos queda acá es la leche de coco entonces aquí miren aquí está saliendo la crema de la leche del coco vamos a dejarla acá y en esta crema me voy a poner las manos que es súper rica para que les hidrate la piel el coco el aceite de coco o la crema de coco vamos a ponerla a hervir aquí si ven que se les va reduciendo mucho entonces le pueden agregar un poquito de agua vamos a poner la harina de arroz la vamos a disolver ahí mezclando todo el tiempo voy a mezclar también aquí la salsita la boloñesa le voy a poner un poquito de agua porque está como se quita y sigo acá con la harina de arroz es importante que mezclen todo el tiempo para que no se hagan grumos le vamos a agregar la hojita de laurel y vamos a sacar acá las hojitas del tomillo y también se la ponemos le ponemos sal le voy a poner sal a las dos a la salsa y un poquito más acá a la a la boloñesa porque ahí pues ya le he agregado agua entonces ha perdido sabor vean como está hirviendo la salsita de chamel dejamos ahí que hierva que suelte un poco y le vamos a agregar también la nuez moscada ya cuando vemos que hirvió que ya se cocinó el arroz que sabemos que le hacemos acá una linecita con la cuchara y suelta se abre y se va cerrando ese caminito quiere decir que ya se cocinó ya está lista vamos a apagarla voy a recoger aquí un poco esto y vamos a estar listos para armar ya los canelones y bañarlos con la salsita bechamel de coco que hicimos ya tenemos listo entonces la la boloñesa tenemos lista la salsita y vamos a ponerle entonces acá en la parte de abajo del plato donde vamos a servir un poquito de la salsita y sobre esta salsa entonces los vamos a poner vamos a poner un poquito del relleno en cada uno y los vamos a enrollar con cuidado dejamos la parte de abajo donde cierra en hacia la salsa aquí así vamos a poner el otro así con todos los los canelones que necesiten por eso la pastica debe estar calientica para que la sirvan de una vez y la salsita también solamente la la sirven y le ponen la salsita y ya sirven si quieren llevarlas al horno la pueden llevar al horno para que se calienten un poco más si quisieran aquí las vamos a dejar así porque están calienticas si les queda esta salsita la pueden usar por ejemplo mañana con una pasta y más verduras y les queda una pastica con proteína con la soya vamos a poner este aquí vamos a bañar los canelones con la salsita de chamel de coco que le da un saborcito muy rico es muy muy suavecita esta salsa y ya quedamos listos si quieren le pueden poner un poquito de queso de soya rallado y si no así está perfecto simplemente acompañan esos canelones con una ensalada y ya tenemos lista nuestra proteína nuestro carbohidrato y la ensalada listo amigos era todo por hoy espero que nuevamente se comuniquen con nosotros en la lunada nos encuentran en galerías en bogotá en www la lunada.com en www latiendanaturista.com o en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel muchas bendiciones para todos los espero en otra oportunidad que estén muy bien hasta pronto beaches los los mor� en por en ست visit las À